FASTA TAN TASTA FASTA TAN TASTA En fin, en el último capítulo que pasó, pues, mucho fanservice, bueno en todos creo que hay fanservice, en fin, fue capítulo de playa, bien, a ver luego hace, luego hace como nunca, en fin, era para buscar, si no me fue a la memoria, si, era para buscar trabajo, estaban buscando trabajo Rini y Misa por el simple hecho de que tenían que comprar un mejor acelerador, mejor turbo, para las carreras, claro, y costaba mucho dinero, todas se pusieron a trabajar, empezaron a reunir, les faltaban al final creo que dos mil o mil yenes, no, diez mil yenes o algo así, y claro, Misa le llama a Emily, creo que era Emily, no, fue Jennifer creo, no me acuerdo ya, Bueno, en fin, el caso, que la llama, diciendo, tengo un trabajo para vosotras, pan, que os pagan mucho, se llevan el dinero, yo voy a obviar porque es que va, Rini, por cierto, trabajó en el Café Mate, con Misa, perdón, Misa, a ver, me equivocaron, llamaron a Rini, vale, siempre me confundo, no habrá un capítulo en que no me confundo, en fin, Misa con Rini trabajaron en el Café Mate, en el Café Mate, que era el Café... Idol, y yo en plan de babeando, ¿vale? Estaba intentando hacer corazón, como hace, pero no me sale, en fin, pues eso, después salió Gakawi ahí, pero... Aparecieron a las idols, aparecieron mis chicas galas, aparecieron todas, después para un torneo de volea y playa, en fin, que yo acabé... Así, me va a hacer anda, en fin, vamos a ver qué ocurre en el capítulo 11, un momento, un momento, ahora vengo, bueno, ahora vengo no, 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 sí, sí, ahora, ahora vengo, un segundo. Vale, creo que ya, ¿no? Sí, ya, es que está haciendo un momento yo, el monstruo, y como me quedé dormido, pues no lo hice por la madrugada, así que F. En fin, capítulo número 11, Rin, vuelve a casa. Me pica todo. Esperen, llámete, llámete, ya. Rin y Misa deciden avanzar a la final, sin embargo, antes de los finales, Misa estaba preocupada por el complejo pasado que lo llevó a dejar las carreras de Jed. Uf, qué mal. Rin, por basado en el horno seca... What, no entendíais nada de esa frase, solía referirse a los movimientos de su madre. Hace muchos años, la preparaba la línea para la carrera. Misa también fue invitada por los dos miembros de la Water Dragon Society para participar en un campo de entrenamiento para carreras de Jed mejorado. Qué rico. Esto de despertarse pronto, a mí no me va mucho, ¿verdad? Lo hay que dejar grabado ya para Navidades, jiji, sorpresas. En fin. Ahora comentamos, imagínate. Estresismo. Cambio de cartas. Bueno, para empezar, quito esto. Veamos a nuestra querida ahí, a nuestra querida... Rin, bien, 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 lo he hecho bien. Pues por felicidad, esto supuestamente es por lo de... Imagino que está diciendo Misa-chan. No me ha salido, ¿vale? Pero interpretando a una especie de... En fin. Siguiente. Aquí, creo que esta es la madre de... Si no me falla la memoria, esta es la madre de... De Rin, creo que es la madre, no me acuerdo. Parece, pero a la vez parece como... La madre Misa. En fin. No lo sé, no lo sé. O sea, creo que sí, si no me falla la memoria, es la madre de Rin. Si no me falla la memoria, eh. Vamos. Luego, aquí estamos viendo aquí a... A Misa, aquí... Feliz. Ay, Misa. Qué buena, guay, fué. Ay, Dios. Bueno, esto... Según me acuerdo de la avance, creo que es la zona en la que hice a... A... Misa que quería volver a casa. A Misa. A Misa, a ver... A Misa, aquí... Un poquito... Mmm... 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 Ya. Me entendéis. Luego, las... Las... Casi la... Las... En Pac-Haku, están ahí... Entrando en la cascada. Ay, Dios. Qué monas. Mi otra pareja, Fab. Lo que pasa... Lo que pasa es que tú te vuelves muy loca, pero... Perdonada esta. Pero, en fin, eso. Ni... ¿Cuarta? ¿Quinta? No me acuerdo cuántas parejas eran. Creo que era mi quinta pareja, Fab. Está grabando, ¿no? Sí. No sé si iba a decir. Ah, sí. Lo han sacado en YouTube. O sea, ahora por fin, no sé por qué, desde el capítulo 9 u 8, creo, están sacando los avances. Yo digo en plan de, en serio, ahora se sacaron el 2... En cada caso sacaron el capítulo... El avance del capítulo número 2. El avance del capítulo número 2. El avance del capítulo número 2. El avance del capítulo 7 u 8. Y otra vez, lo están muy bien de sacar de nuevo. Y en plan de... Hi. El avance del capítulo número 3. El delfín... Vamos a ver avance. El delfín. El que... ¿A quién se parece? Nuestra querida y amadísima Misha En fin, vemos que en esta serie a Rinchan Dormir sola, debe sentirse solitario Ha sealsenpai Estas entrenando... Ah! Fue invitada por ellas! Por las... Por las... Por los del templo Fue invitada a misa Ah! Entrenar! Bueno, a ver... No creo que lo venga mal Entrenamiento así, sin esta querida... En verdad yo creo que vendría muy bien Entrenamiento así Así vamos Me han orgullcido mucho Esta creo que es la casera de donde viven Rin y Misa, creo eh, no me hagáis mucho caso. Rin va a casa, en serio, ay si siempre se me ha olvidado un hombre, bueno la mecánica del grupo. Pocky Pocky. Vale, pero la habéis visto de imagen antes no, que os puse ahí que estaba Rin seria, pues es esta. Aprovechar esta oportunidad para visitar mi pueblo en el hotel. Esta escena, oh es verdad, me encantó, en la que todas están apoyadas ahí cuando se van en el tren. Están todas apoyadas, me encantó. Y por ello también, me olvidé de comentar que en el torneo que hubo ahí de voleibraya, como compitieron todas, entre todas. Las chicas atrás enfrentaron a las queridas Katakawa, ganaron a las Katakawa, después las ninjas se enfrentaron contra las idols, acabaron ganando a las idols, me cago en la hostia. Qué mala suerte, eso sí es tener mala suerte. En fin, después las idols estaban así en plan de, sobre todo una hermana, estaba en plan, no puedo más, no aguanto más sonreír. Y yo en plan de, uuuh, uuuh, porque vino, ¿cómo se llamaba? La productora ahí, le dijo, oye, ¿qué hacéis aquí? Vámonos, ya. Se las llevaron a la puerta. Pobrecitas. En fin, no sé si saldrá, espero que salga. Joder, la gorda, eh. La gordis, ¿cómo le llaman la gordis? Es que hay buenas imágenes, manches. Yo es que no lo puedo negar, es que hay buenas imágenes. Lo peor es que lo tengo... Uff, también fue increíble corto, pero ¿qué iba a poner? Esto también, aquí está, aquí está la prueba de que mi querida Misa estaba vestida así. No, lo que yo quería buscar era... Cuando salen todas apodadas con la cabeza, en fin, no la encuentro. Ah, también lo de los trabajos, oye, esos trabajos fue increíble. En fin, no quiero más cosas. Así que, Ale, yo aquí lo dejo, Ale, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!